Despacito y Jorfano. Despacito es muy mal. Despacito quiere ser capaz, es el distractor de mañana. Pero Despacito no tiene ojos o muy bien brazos. Hoy es el once de octubre y Despacito pasea. Él está enojado, él es no el distractor de mañana. Entonces, escucha algo. Él escuchando. El feo de Jorfano. Jorfano es muy, muy feo. Él tiene tres bocas y un grande nariz. Pero tiene dos muy buenos brazos y cuatro ojos. Despacito no escucha la nariz, el brazo o el ojo de Jorfano. Pero Jorfano habla de uno mismo y Despacito está muy contento. Ellos son uno y ellos son el distractor de mañana.